¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Encantado de recibirlos en Sentido Común. Seis de la tarde con dos minutos ya de este viernes. Gracias a Dios que es viernes 20 de enero, mi querida doctora. ¿Cómo está usted? Qué bueno verla. Un gusto de saludarlos. Hoy día es San Sebastián. En la fiesta de San Sebastián de Yumbel. Así que un saludo al Santito y a los yumbelinos de por allá. Y quería aprovechar de agradecer a un querido persona que es cariñoso conmigo, don Felipe Urquieta Muñoz, que me dice, me siento agradecido con usted al saber que valora mi trabajo fotográfico. He dedicado mucho tiempo a través de mi cámara a poner en valor el patrimonio industrial de Chile. En esta ocasión quiero dejar con usted mi primer trabajo dedicado al ferrocarril, la ruta de Meix, donde hago un registro del tramo que unió a Santiago con Valparaíso. Y mi último trabajo fotográfico, la ruta a Quilbright, que lo dedico al primer tramo ferroviario de Chile con esta fotografía. Muestro el abandono de nuestro patrimonio industrial con el fin de que no se olviden de estas grandes hazañas. Y también, bueno, me mandó también de regalo la ruta de ver Neorí en el Museo Ferroviario de Santiago. Lo va a presentar, así que espero ir a verlo. Muchas gracias, don Felipe, que Dios lo bendiga. Hermoso su trabajo. Hay que ponerle, hincarle el diente al reconocimiento del desarrollo industrial de Chile. Sí, pues el tren en Chile, doctora, le cambió la vida a los chilenos cuando no había alternativas casi distintas de los caballos en las carretas en el siglo XIX. Partió Manuel Montorres en 1857, si no me equivoco, se iniciaron las obras del tren Santiago-Portobón. Y llegó a Portobón en 1915. Fíjense, largos años, más de medio siglo de aquello, pero que fue muy significativo para modificar la vida de las personas. Imagínense el avance que fue en esos años. Sí, sí. Así que, no, gran cosa. Claro que con la irrupción del automóvil, de los buses, de los aviones, en fin, todo eso fue muriendo a poco hasta que, bueno, hoy día todavía tenemos tren, ¿no? Pero llega hasta bastante más, bastante más corto, ¿ah? Hoy día que antes, porque no hay necesidad. Y sin embargo está toda esta cosa romántica del presidente de hacer un tren, gastando plata pública en eso, pudiendo haberlo hecho los privados mucho más rápido. En fin, bueno, pero ya lo hemos hablado. Sí, sí. Nos recuerda don Manuel Lascano que también es cierto, hoy día es el Día del Roto Chileno y don César Rosa nos dice que la fiesta de San Sebastián se celebra en Jaén, en España. En España. Sí. En lugar de muchas juderías hispánicas, sí. Ahí había muchos judíos en esa zona, sí. Fíjese que estaba leyendo acá, claro, claro. Los comentarios que me mandan mi querida doctora respecto de una cuestión que no siempre comentamos mucho, pero creo que me parece interesante porque tiene un fondo, que es el tema espectáculo de una persona que me manda el comentario y vi un pedacito, yo no, no veo tele, no vi la actuación. De una chica que es aparentemente humorista, graciosa, que actuó en el Festival Dolmue, ayer en la noche, anoche, de apellido Nicló, Nathalie Nicló, o Nucló, o algo así debe ser, que es, claro, representante de toda esa onda que yo creo que está pasándole el cuarto de hora. Estas personas que se paran a hacer... Gracias a Dios. Sí, groseras y a denostar de alguna forma todo aquello que no tiene identidad con esa onda de ellas. Exactamente, sí. Yo no, yo no, como le digo, no vi la rutina entera, se vi un pedazo. Y yo creo, y usted, yo se lo comentaba antes de empezar, usted me decía una cuestión en la que yo no había reparado, pero que me encuentro toda la razón que tiene que ver con que en ese, ese lenguaje que usa ella y esa gente, de la cual es ícono, por ejemplo, la chica Valdebenito, Natalia, Natalia se llama también. Natalia, Natalia. Claro. Ese no es el lenguaje, ni es las cosas de las que se ríen, ni la manera de que se ríen de las cosas, la gente en el campo, por ejemplo, no lo mueve. Exactamente. Claro. No le gusta la escatología ni la grosería porque estas artistas cómicas creen que con un rosario de garabato la galucha se viene guardabajo. Eso habrá sido antes, pero ahora, y sobre todo en las zonas donde hay gente de campo que tiene una cierta prudencia congénita, por así decirlo, no, no, no pegó el parche ya como se dice vulgarmente. Gracias a Dios. Yo creo que básicamente, en los pocos que vi, en un resumen de un par de minutos, ocho minutos, de una actuación que ha sido mucho más larga. Duró veinticinco minutos, creo, porque no le dio para más. Sí, porque se fue con pifia y qué sé yo, parece. Ese es el comentario por lo menos que leí. Yo encontré que fue fome. Básicamente fue fome. Muy fome, sí. Perdón, en este momento, en este momento de hacer reír, hay dos posibilidades, o hacer reír, o hacer reír o no. Y en este caso, mala sensación que fue, más bien, bueno, usted tiene mucha más experiencia que yo en los escenarios, en las tablas. Bueno, yo saqué grandes aplausos, me encontraron muy divertido, unos veranos atrás, cuando actuamos en Yoyeo, que nos fueron a afunar también, cuando la Patricia le echa una talla a la Raquel, que se había puesto pechugas sintéticas. Entonces yo le dije, pero nunca te vas a comparar con el guatón de la compañía de gas ese que echó a la gente de la playa, allá en el sur. Pero se vino guardabajo el teatro cuando dije eso, yo nunca iba a tener la teta al caballero del gas. Oiga, el caballero ese todavía está arrepentido aquello. Sí, ¿no? Sí, qué mal paso, qué mal momento, qué mal día, qué mal pasar, como imagen además, como actitud, por supuesto, pero como imagen, ¿no? Usted está en mi patio, señor. Yo creo que se le había pasado la mano con el cabernet sauvignon, ¿eh? Yo, obvio, po. Sí, sí. Era una tarde de verano, imagínense. Claro, un tremendo asado ahí, con harta longanís y choripán, se le pasó la mano, claro, claro. Oiga, no, pero además yo creo que el otro fondo que yo le di a la actuación de esta chica, a la que no conocía, aparentemente tenía alguna trayectoria de actriz ella y trabajó en un programa que fue relativamente exitoso, como el Club de la Comedia, parece. Pero, ¿sabes lo que me pasó? Encontré primero que se centró mucho en el tema de la pandemia y las personas no están riéndose de eso porque ya no están viviendo en modo pandemia. Entonces ya es un poco, a pesar de que el virus está todavía, pero ya no estamos encerrados. Y ella hablaba mucho de eso en el cerro, pero lo otro es que se metió en una cuestión absurda porque uno tiene que, y estas son personas representantes del mundo de la izquierda, ¿no? Se metió en el tema del apruebo, ¿ah? Sí. Que ella era del apruebo, no sé qué, yo dije, al ver el resumen, exactamente lo mismo ella, pero ¿qué lesa más grande, por Dios? Claro que sí, po. Es poco popular el asunto, po. Sí. Parece que no, parece que ella no se enteró que el apruebo ya pasó de moda. Claro. Que está de moda el rechazo. Está de moda el rechazo. Pero, ¿sabes el fondo que yo le veo a esa cuestión? Ella debe creer, bueno, ella está noticiada del guatazo de la apruebo, ¿ah? Obviamente, pero debe creer que tiene alguna resiliencia moral, algún fondo de superioridad, haber votado apruebo eventualmente, aunque haya ganado el rechazo, que son una tropa de lesos, los que votamos rechazo, que no entendemos lo que leemos, ¿no es cierto? Claro. Ellos son iluminados. No, pues ellos son de la escuela de Jackson, pues, son iluminados y mesías. Son metástasis del mesías, sí. Me parece muy gracioso aquello porque, de verdad, es una cuestión como bien, como ridícula. A estas alturas ya da, no es que de pena, a mí no me da exactamente nada, me da exactamente lo mismo la señora en cuestión. Pero encuentro que es de un desarraigo absurdo, una negación de la realidad, no sé si patológica, pero... Bueno, pero todos estos personajes vinculados al gobierno actual funcionan con la disociación hemisférica, para no ser ofensiva. Sí, pues. Oigan, mi querida doctora, estaba viendo una cuestión que me parece interesante, a propósito de lo que está pasando en el Congreso. Usted me decía que había sido un día ayer de mucho trabajo, de algunos insabores. Muy triste, muy triste para mí también. A ver, ¿qué pasó, mi querida doctora? Perdón. Yo creo que uno va atando caos, va desarrollando una mentalidad un poquito desconfiada y va atando caos. ¿Quiénes resucitaron el tema del alcalde ladronzuelo, ladrón de Itacura? Fue la izquierda, ¿cierto? Entonces ese fue un aviso. Aquí vamos a llegar hasta el fondo de los ladrones de derecha. Y entonces usted vio, debe haber visto al hijo de Lavín, a Joaquín, sí, a Joaquín Junior, abteniéndose. Por lo tanto, ahí no van a tocar a su señora y no van a tocar a su papá. Eso está claro. Ah, ese fue el business, dice usted. Sí, yo creo que ese fue, por ahí fue la cosa, no me cabe la menor duda, porque además hubo algunas señales, por ahí el alcalde Bodano y se divisó por alguna parte, el de Maipú. No, si uno es observador, yo no soy como los detectives de la literatura inglesa, pero algo le pego. Después está la abstención de la de la Jimena Zandón. Ah, también ahí hay un mensaje, hay un mensaje. Mire la ingeniería de los periodistas, no se me hubiera ocurrido. Está, está la abstención del hijo del 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 pastor este que se embolsica a los diezmos. Durán. Durán. Y la la Erika Olivera, que volvió en Renovación Nacional y ahora votó en contra de la acusación de Jackson. Pero qué curioso lo que dice usted, porque de verdad, si alguien lo lee así, que es muy probable y tal vez hasta sabio leerlo así. Lo que hace Joaquín Lavín, hijo, es ponerse una sombra de duda sobre la gestión de su padre y de su señora. Bueno, respecto a su señora en Maipú, hay mucho cuestionamiento, pero respecto a Joaquín Lavín, padre, alcalde, exalcalde, no había escuchado, no había escuchado dudas de transparencia o su gestión. Pero bueno. Usted está, usted está, está con el síndrome de la prueba, parece, frente a ese tema. Se lo voy a dejar ahí por razones, por razones, por ser diplomática. Yo, yo sí he escuchado, eh, cuestionamientos o dudas respecto de otra gestión de alcaldicia en esa misma comuna. Pero, pero no me he dedicado a reportearlo y sería responsable de mi parte de tirarme a la piscina sin saber. No, no, yo no lo estoy. A ver, Juan José, yo le tengo gran respeto, gran consideración y gran afecto. No, no le digo vengase para acá conmigo. Ah, no, 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 no. Es mío. Yo estoy, a ver, yo tengo, yo no soy buena para llorar. Voy a hacer una confesión esta tarde. Yo soy, para llorar, soy flemática. Yo me aguanto las lágrimas aquí en la nariz. Pero yo pasé un momento de mucha tristeza ayer de ver tanto traidor. Ah, eso fue lo que le pasó. A mí, o sea, yo dije, ¿cómo pueden ser tan traidores, tan descaradamente traidores? Porque a la hora de la elección corren a renovación nacional, pues. Claro, claro. Y había una instrucción explícita, entiendo, de la comisión política del partido de votar a favor de destituir al ministro. Claro, claro. Y ahí quiero hacer un punto, le quiero pedir a la gente que se dejen de agredir a Chalper. Chalper es un patriota, más patriota que los republicanos. Él, en este momento, ha mandado un proyecto de resolución para pedir que nos adelanten a los chilenos los pagos de la devolución de impuestos. Porque nadie se fija en la hipocresía de Marcel, que disfrutó de todas las pegas fantásticas durante los gobiernos de la concertación. Las mejores pegas, ¿no es cierto? Y él ahora se está dedicando a ponerle IVA a los asilos de ancianos, a los centros de psiquiatría privados, a las peluquerías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sean torpes, porque Chalper se mueve en ese espacio, en defender a la clase media, no ricachona, sino a la clase media a la que yo creo que nosotros dos pertenecemos. Sí, claro. Y esto a mí me llegan todos los días al Instagram, doctora, pelé, porque levanten el IVA de las casas de reposo. ¿Sabe qué me pasa con eso? El ministro Marcel obviamente sabe, obviamente sabe, pero a pesar de saberlo, lo hace igual. Que ese IVA no es que lo vayan a pagar los que se han enriquecido administrando eventualmente, porque puede ser un negocio rentable o algún asilo de ancianos. Ese IVA lo va a traspasar el dueño de ese asilo de ancianos al precio y lo van a pagar las pobres familias que tienen ahí a su viejito. Lo mismo en las peluquerías, lo mismo en todo. Una hija me dice, doctora, nosotros pagamos hasta 440 mil pesos entre los hermanos y ahora nos va a subir a 520. Claro, claro. No, por supuesto, eso es pues. Exactamente. Y si no le gusta, el dueño va a ponerle el IVA, todo el IVA, en todo lo que pueda, al precio. Y si resulta que si le empiezan a ir los viejitos, ya se va a comer un poco el IVA a él. Pero inicialmente le va a meter todo. Gracias a Navia que me tira unos piropitos y que me dice que me cuide. Oiga, no, quería hablar. Ah, bueno, ¿qué pasó con los vapeadores también? Ah, esa fue la buena noticia el miércoles. Cuéntame, a ver. Porque estábamos avanzando en el análisis del proyecto de ley de los vapeadores y le ganamos, le torcimos la mano al Ministerio de Salud y a los sinvergüenzas de las farmacéuticas y las tabacaleras. Ganamos nosotros, ganó la tesis de la Comisión de Salud. Ya, y esa tesis era que no eran productos farmacéuticos. Por ahí va la cosa. Ah, ya. Y por qué él insistía mucho cuadrado en la prohibición para los jóvenes, que tenía que tener las mismas etiquetas, pero la esencia era que no se transformen, no se denominen arbitrariamente como fármacos. Ahí vamos, vamos trabajando y estaba pero fuera de control, estaba absolutamente fuera de control. Y le puse una pregunta porque yo no sé si el subsecretario de Salud sabe, pero Chile tiene un altísimo indicador de consumo de tabaco, probablemente de los más altos, junto con el alcohol y otras drogas también, pero del tabaco en América Latina, desde los altísimos, altísimos. Pero eso es... Yo no sé si el subsecretario que fuman solo los mayores de 18. Yo le voy a... Déjenme decirle una cosa. Yo, bueno, no conozco más tonteras que la tontera del sesgo y de cerrar los ojos. ¿Ah? Y la realidad dice que cualquiera que se junten, cualquier carrete de cabros chicos, de 15 años, estoy hablando, ¿ah? O de 14, o de 13, los va a ver a todos fumando. No a todos, el 60% fuma. Porque están en la edad postdoctora. Y se transforman los que tienen la personalidad adicta que yo tengo, esa personalidad adicta, en adictos. Y, claro, él quiere que esos chicos que son adictos lo sigan siendo hasta que cumplan la mayoría de edad. Hay un señor que me tira las orejas. A lo mejor tiene razón el que el impuesto lo inventó Briones con el presidente Piñera. Pero lo echaron a andar en este gobierno. Sí, pues, obvio. Rapidito, rapidito. Esto podría haber dormido el sueño de los hijos. Ay, calladito, si ellos son tan buenistas y trajeron la buena vida a Chile, deberían haberlo escondido vos, caballeros. Por supuesto, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con usted y con el señor, con los dos. Porque este es un invento de Briones, efectivamente. Sí, sí. Oiga, bueno, y los bateadores al final, entonces, doctora, la buena noticia es que no quedó plasmado. Ahí vamos andando en que por ningún motivo se han considerado fármacos. Ya, no de venta libre, pero no en farmacia y con receta. Exactamente. Ya, ya. Eso es una buena cosa. Es una buena cosa. Oiga, no, quería hablarle porque avanzó ya y es bueno consignarlo para que lo tengamos claro, el proceso constituyente. Yo sé que hay muchas personas que les parece que esto es una pérdida de tiempo. Yo siempre he dicho que lo es, pero simultáneamente creo que la Constitución actual está vencida, derrotada políticamente. Bueno, y se estableció el reglamento que tiene hartos cambios y modificaciones respecto a lo que pasó con la convención anterior. Establece varias diferencias y entre los puntos más relevantes está que existirían o van a existir cuatro comisiones repetidas tanto en el Consejo como en la Comisión de Expertos. En el Consejo Constitucional, que es el órgano, se va a llamar así ahora, y en la Comisión Experta van a haber cuatro comisiones. Una que va a aludir al sistema político, reforma constitucional y forma de Estado. Otra que va a tener función jurisdiccional y órganos autónomos. Otra que se va a llamar de principios, derechos civiles y políticos. Y otra, una última y cuarta, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Fíjense que ahí seguramente vamos a tener una discusión más o menos importante porque los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son una larga lista, una retaíla de derechos de esa naturaleza que están presentes en todas las constituciones de expresión chavista en América Latina, la boliviana, la misma venezolana, y que no tienen ninguna vigencia porque no se pueden financiar. Porque cuando usted tiene un derecho, ¿qué es lo que puede hacer si tiene un derecho? Reclamarlo, ¿no? Y regalarlo ante el órgano jurisdiccional, que son los tribunales. Oiga, yo tengo derecho a la vivienda, quiero mi vivienda, pues. ¿Y el Estado se la puede pagar a todos los que la reclaman? No, ni está la plata, ni la velocidad, ni las capacidades de construcción de esa cantidad de vivienda. Entonces, eso no va a ocurrir. Le pongo un puro ejemplo que me parece el más descabellado y el más obvio de todos. Bueno, pero el procedimiento, mi querida doctora, establecido implica que la tramitación de las iniciativas debe hacerse primero en estas comisiones y luego pasan al pleno. Lo que no logra aprobarse, vuelve a las comisiones y se reintegra al pleno en caso que se pueda aprobar. Pero el proceso primero se inicia con la mesa de la comisión de expertos. Que debería proponer en un plazo de cuatro días desde asumida una estructura de constitución por capítulo. Luego los integrantes de ese órgano, llamados comisionados, deberán presentar en 15 días iniciativas de normas por capítulos donde se los regule completamente. Y así va a ir avanzando esto y hay una serie de otras características que son de larga lectura y de difícil comprensión que me parece que... Pero esto ya está listo y me parece que el funcionamiento está... Me parece que es interesante porque establece topes, establece un funcionamiento común, diría yo, entre los convencionales, por así decirlo. Los expertos y quienes van a poner los límites constitucionales a propósito de que eventualmente alguna norma pudiera salirse de lo acordado en la reforma constitucional. Así que, nada, yo creo que es una buena noticia. Y fíjese, ayer o anteayer hablaba con Manuel Bengolea, que es uno de nuestros expertos en el programa La Mañana de Economía, y le preguntaba a Manuel, que él está muy cerca de cómo funciona el mercado, cómo están viendo los inversionistas, los empresarios de este proceso. Y me decía Manuel una cuestión que me sorprendió, y yo pensaba que era distinto. Me decía, mira, lo están mirando muy positivamente, muy positivamente. Por eso, cuando usted dice que a Charter no hay que descuerarlo, ahí hay otra razón para no descuerarlo. Lo que está trayendo este proceso, tan acotado, con tanta vigilancia, por así decirlo, es un poco de paz social en medio de lo que era la hecatombre previa, ¿no es cierto? Y el artífice, uno de los artífices de desacuerdo, es Charter. Sí, pues, porque él es muy estudioso, muy serio. La gente debería informarse mejor hasta para apelar. Yo creo que hay que informarse. Yo le agradezco tanto a los que me tiran la oreja. No me acordaba que Briones había inventado lo del IVA. Así que le agradezco muchísimo a los que me corrigan. El IVA es un impuesto muy importante en Chile. Desde la recaudación fiscal, mi querida doctora, yo creo, estimo más o menos la mitad de lo que recauda el Estado para luego malgastarlo en cero seguridad ciudadana, en mala educación, en mala salud. Pero bueno, la mitad de lo que recauda más o menos el fisco es por el IVA. El IVA a los productos, por supuesto, que compramos todos los días, pero además a los servicios. Y había algunos servicios exentos que me parecían muy irrazonables que los tuvieran. Por ejemplo, el cuidado anciano. Y ahora dejan de estar. Pero bueno, está don José ahí, mi querida doctora, vigilante y atento. Sí, vigilante y alerta. Así que vamos al corte y regresamos en breve con más. Siga con nosotros, canal treinta y uno, lo que todos queremos ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, canal treinta y uno, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con El Sentido Común, las seis y media tarde son ya, mi querida doctora. Estaba mirando, a lo mejor hay algún viudo todavía de Marcelo Bielsa, el entrenador de fútbol de Chile, que tiene buen recuerdo deportivo, para mí tiene un espantoso recuerdo del punto de vista del desaire que le hizo un presidente de la República de Chile. Cuestión que refleja la mala educación y la falta de cultura de Marcelo Bielsa, pese a que él presume seguramente de todo lo contrario. Pero su hermano, que es el embajador de Argentina en Chile, el embajador Rafael Bielsa, que fue canciller de Argentina también en algún minuto, no termina en la misma línea que su hermano Marcelo, de meter la pata y de desairar a las instituciones en Chile. Lo ha hecho muchas veces y la última venta tiene que ver, doctora, con el tema del puerto... A ver, el proyecto Dominga, que es un proyecto minero, básicamente de hierro, pero además con un tema portuario, ¿no es verdad? Ahora, ese proyecto está, o estaba, o iba a estar, en la costa de la región de Coquimbo, que es donde cae el famoso paso aguas negras entre Argentina, el norte argentino, Juan Juan, básicamente, y el norte chileno en la región de Coquimbo. Bueno, se cae ese proyecto y ese proyecto era ideal, era ese puerto, era el ideal para que Argentina concrete esta cuestión de ser país bioceánico comercialmente, ¿no es cierto? Que pueda salir por el Atlántico, que es lo propio, y por el Pacífico a través de nuestras costas, entre otras alternativas, pero esta es la principal, a través del puerto fallido hasta ahora de Dominga. Y él reclama una cuestión que a mí me parece que desnuda mucho ese proceso. Desnuda mucho ese proceso. Dice, podrían haber informado lo que iban a hacer antes, para yo haberle informado a su vez al gobierno argentino, porque como nos interesa, a nosotros nos hubiera gustado haber estado informado, y esto es un problema que afecta las relaciones bilaterales. Vale decir, lo que hace Bielsa, lo que hicimos todos acá, era suponer que esto lo sabían desde antes en el gobierno, iban a tomar la decisión que estaba tomada, y que perfectamente podrían haberle avisado al gobierno argentino de esta cuestión, porque no se iba a analizar ese proyecto en su mérito, sino que se iba simple y llana y directamente a rechazar. Por ser el dueño quien es, y por una serie de acciones desarrolladas por el ambientalismo extremo, que dejaron mirando para la esquina a la gente del pueblo de Higuera, que votó en el año 2021, fue ese referéndum. El 96% de los higuerinos, higranos, o no sé cómo se dirá, votó a favor de que ese proyecto se llevara adelante. Hicieron una consulta no vinculante. Bueno, pero a mí lo que me impresiona es la falta de competencias de Rafael Bielsa. Así no se llevan adelante, ni ahora, ni en los episodios que he tenido antes, las relaciones entre los países. La diplomacia tiene reglas bastante claras, y de tal suerte es así que ni corta ni perezosa, la cancillería Urrejuela lo llamó a la cancillería a informar. A ver, eso es, no informar, perdón, a conversar. O sea, para manifestarle, cuando uno llama a un embajador a informar es el embajador propio, ¿no? Verdad que uno lo llama al país de origen y va al embajador a informar. Esto es una reprimenda que le están dando al embajador de molestia al gobierno chileno por las expresiones que ha tenido el embajador Bielsa, que no es primera vez que recibe ese tipo de cuestiones. Entonces, a mí me parece increíble la incompetencia diplomática de Rafael Bielsa, pero además me parece increíble que él crea, y con justa razón probablemente, o sepa, mire, ¿por qué no me dijeron antes? Porque ustedes esto lo sabían de antes, no es que se hayan juntado a evaluar en esa reunión de ministros, esto lo iban a hacer ustedes y no nos dijeron nada. Así están las cosas. Bueno, y yo creo que él le lavó el cerebro al entrenador, porque se acuerda cuando dejó a Piñera con la mano estirada una vez que fue a la selección a la moneda, qué cosa más fea de ese momento. A ese momento me refería yo con Marcelo Bielsa. Claro, claro. Y fue un acto no espontáneo, seguramente. Él sabía o debía saber que si le invita al presidente a la moneda y él va, va a tener que saludar al presidente que es el dueño de casa y al presidente del país. Claro, claro. ¿Podría ser enfermado ese día? Por un lado, pero por otro, eso no fue una acción improvisada en el minuto. Él preparó un acto de desaire al presidente de Chile. Exactamente. Lo meditó y lo realizó. Y le han preguntado a su hermano, ¿me viste cuando lo dejé con la mano? Ah, capaz, capaz. Pero los hermanos Bielsa no se llevan bien con la cosa chilea. Yo no tengo ninguna viudez de Bielsa, creo que un hombre sí, que tiene un mérito en los deportivos desde el punto de vista que es un hombre que trabaja mucho, que hace del deporte una suerte del fútbol, una suerte de ajedrez, y que le funciona. Y lo ensaya hasta la saciedad, hasta que sale bien. Y sacó adelante a un seleccionado que tenía figuras rutilantes, con mucho talento, muchas posibilidades, pero él hizo de esos jugadores estrellas internacionales. Y después vino el zapado y cosechó mucho de eso. Pero sí hizo un buen trabajo el triollo deportivo. Pero a los ocho no le vega ni al quinto bote, creo yo, mi criado. Claro. Fue un roto, un roto, un roto. Claro, obviamente fue muy mal educado. Se murió un adolescente ahí en la playa y terminó muerto. La gente no entiende con las olas grandes. Se sigue ahí, sigue paseando por la orilla de la playa, sacando fotos. Qué terrible, ¿eh? Bueno, Marejada ha habido siempre en Chile. Lo que pasa es que de este tamaño y con esta frecuencia, doctora, forma parte. Creo yo, en mi opinión, es una expresión más de lo distinto que estamos viviendo el clima, este cambio climático que también nos afecta a Chile. Y nos afecta muy profundamente, porque cuando uno lee los rankings de los países que se están viendo afectados, y se van a ver profundamente afectados por el cambio climático, Chile ranquea entre los 5 con más afectación. Así que tenemos que mirar con mucha tensión. Sí, pues Coyhaique 28 grados. Imagínese. Posor 99, Puerto Montt, 22. La Antártica, Punta Arenas, perdón, 19, 20 también. 19, 20 grados. Eso sí que es novedoso, imagínese. 20 grados en Punta Arenas. Qué locura. Si hay algún magallánico acá que me desmienta, pero 20 grados. Sobre todo la sensación técnica. Los magallánicos son víctimas de ese viento arrastrado fuerte que viene del canal, ¿no? Claro que sí. Y que usted conoce Punta Arenas, mi querida doctora. Sí, claro que sí. Yo fui representante de Punta Arenas en el Colegio Médico. Ah, sí que sé. Sí. Bueno, en algunas calles, viendo hacia el mar, digamos, tienen estos cordeles para agarrarse. Claro, claro que sí. Cuando hay viento en la esquina, hay unos cordeles, sí. Pero hay una parte en Punta Arenas que es muy europea, muy inglesa. Una que queda como en el plano. Sí, pues. Cerca donde está el restaurante Sotito. Ah, sí. ¿Y cómo es que se llama esta picada tan famosa que hay en Punta Arenas? ¿Qué es estos sándwiches? Como unas ayuyas con un picado de pimentón y con leche con plátano. Sí, eso es. A mí me da escalofríosa esa comida. La mezcla. Sí, sí. Imagínese un sanguchito de salchichón bien saladito, bien aliñadito, como se hace en las sesinas en el sur, con harto ajito, qué sé yo, y comino, y zamparle un vaso de leche con plátano. Qué locura. Ah, el Roca. Roca, el... Ah, ¿cómo se llama? Bueno, me acordé del apellido, ¿no? El nombre completo. Pero el Emporio Roca o no sé qué Roca. La Cafetería Roca, sí. Sí, algo así. Algo así. Oye, doctora, ¿cómo se está viviendo ahí el tema político a propósito de lo que fue el resultado con el ministro Jackson y lo que se viene para la exministra de Justicia? Porque... Sí. No, dígame usted no. No, le preguntaba, porque usted estaba afectada por las traiciones, a propósito de aquello. Sí. ¿Y cómo quedaron las relaciones entre...? Porque viene un desafío electoral bien importante esta acusación constitucional contra el ministro Jackson en la plantilla republicana. Y estuvo relativamente cerca de ganarla siempre que hubiera habido disciplina. Siempre que hubiera habido disciplina en Chile, vamos, y no la hubo. Y eso está tensionando la posibilidad de hacer un acuerdo político para las elecciones que yo creo que de ninguna manera va a haber en todo caso. ¿Cómo está mirando usted eso? No, a ver, voy a ser súper transparente con usted. Yo me disocio ahí, me hago la lesa porque si no agarraría mi carterita y me volvería para mi casa. No, en serio, lo dejo rebotando ahí porque es muy feo eso, muy feo. O sea, esas seis personas que se obtuvieron nos quitaron el chunfo de la acusación contra Jackson. Sí, pues. Y la pregunta es... Bueno, usted se la respondía también a propósito de las conveniencias individuales de aquellos votos, ¿no? Y las cuentas individuales de aquellos votos. Claro, es que cada uno sacó sus cuentas. Y yo me muevo en un mundo, en un mundo, por así decirlo, yo soy como la Carmela San Rosendo en el hemiciclo. Y aquí una señorita me echó una talla que yo era una vieja ignorante que me las daba de diputada. Yo no llegué para que me diga el señor o diputada. De hecho, yo al portero de donde entro para meterme al hemiciclo le digo dígame, doctora Cordero o señora María Luisa, por favor, porque no esos títulos así. Pero yo me hago la lesa. Veo muchas cosas muy desagradables. Ya en la elección de Vlado Miróseis, que no tiene ningún liderazgo. Es una cuestión caótica cuando él dirige de repente, ni siquiera avisan. Pongámonos de pie para iniciar la sesión. De repente suena la campana en el nombre de Dios que el Apache se abre esta sesión. Entonces, yo vengo viendo cosas muy raras hace tiempo. Fíjese, ¿eh? ¿Qué oscorroca se llama donde venden esos sándwiches con plátano con leche? Francisco Fuentes y Rubén Castillo. ¿Qué oscorroca? Claro, el famoso que oscorroca. Salud. A la Marcela le da y se le duele la guata. Esto lo pensaba. A mí también. Sí, pues. Pero es muy típico, muy característico de Punta Arena. Salud a todos los amigos magallánicos que son gente llena de talento y de actitudes. Sí, pues ellos son muy creativos, muy trabajadores. Fíjese que en el periodismo hay hartos magallánicos, amigos míos algunos, conocidos míos otros. Y efectivamente, tal cual dice usted, son gente bien especial en esa materia porque además ellos se criaron en un ambiente, en un medio ambiente, en un clima muy hostil, en que la vida era más puertas adentro, como usted un poco también. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, la vida muy familiar de mucha conversación, pero también de mucha lectura y de muchas aficiones más intelectuales que físicas. Claro. Bueno, nosotros en Puerto Montt la gran alegría fue cuando cuando se hizo la cancha de básquetbol techada. Ahí en la calle Lota, en Puerto Montt. Eso fue absolutamente una fiesta inconmensurablemente alegre porque no se practicaba deportes prácticamente, que ni iba a andar trotando en medio de los charcos y estilando con la lluvia. Entonces, fue fantástico cuando se hizo... Aquí hay una persona que se queja de su comentario y dice, lleno de talento. Menos uno, dice otro. Menos uno, sí. Sí, menos uno, don Manuel, que es tan sutil. Sí, sí, sí. Y muy querida doctora. Me quería contar una pequeña anécdota. De repente miré a la abogada que estaba defendiendo a Jackson y la sentí embarazada ya casi de cinco meses y la vi como al borde de una fatiga y me paré y le llevé un chocolate que me había regalado el diputado Pulgar que siempre me pasa a dejar una guinda con coñac. Yo le dije, me vas a transformar en una obesa morbida. Bueno, yo tenía una guinda guardada en mi cartera y yo la vi a ella tan pálida, tan como seca en la boca, qué sé yo, y me paré y le dije a Jackson sería posible que usted pidiera que suspendiera en un momento la sesión para poder, para que ella coma, para que se hidrate y me hizo un gesto, no, no. Jackson dijo que no. Sí. Y ella hizo un gesto así como que no llevarle la contra al patrón. Y son tan feministas que son, ¿eh? Pero aquí un auditor dijo una cosa muy cierta. Yo creo que ayer Jackson se defondó definitivamente. Bueno, venía defondado políticamente, ya no existe como figura. Es muy curioso que se haya salvado, doctora. Es muy curioso. Sí, sí. Es muy curioso, muy raro. Muchas bendiciones a todos los que nos están saludando y descansen, relájense y don Manuel ya tiene su tablita de queso, dice, va a descorchar un carmener. Aquí escucharemos alguna cosita también. Yo voy a seguir tomando agua con gas y no sé, no sé, José, qué va a tomar. Una chelita, ¿será? No, no, no. Se ve muy bonito con su corte de pelo. ¿Del fuerte o nada? Dice José. Destilados. Tampoco, no. Si él no bebe, no bebe. Chao, José. Ya, salud. Muchas gracias, Lorena. Feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Hasta el lunes. Chao, chao. 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 Chao, chao.